A Dios mi amor eres el fruto prohibido de mi amor Y dice la muchacha Si pero este fruto no se lo cometo pájaro Y el abuelo mío le dijo Serás totumo El abuelo mío tiraba piropos generales Él por ejemplo veía un montón de mujeres bonitas y decía Yo puse a mi amor en venta en un vaso Y me sorprendió Ahora es que me lo paró en el taxi Y que no se comete que a juición Usted puede que mire yo le estaba preguntando al maestro Y le dijo maestro y me dijo no eso es una secuencia rítmica Yo llegué a la conclusión que para componer un reggaetón Se necesitan tres cosas Una secuencia rítmica Decí una barbaridad y ofendé a la mujer y está listo Yo me atrevo a componer uno si ustedes me acompañan con las pandas Bueno para cantar un reggaetón primero los puñeteros Esos se ponen una gorra así que yo no sé por dónde ven Después les entra una caminadera Que parece que habían bajado una mula de cemento Se bajan el pantalón por aquí que se le ve la cruceta en Ñango Después les entra una juzgadera que parece que estuvieran probando dulce Entonces ustedes me acompañan A la voz del tren Y empiezan a decir Chau, chau Presta mi atención Chica juiciosa No mires a otro que yo soy el que te goza No vayas a misa ni reces el rosario Que yo soy el hombre que te aporrea los ovarios Usted puede creer que eso es de la ley Me tenga juicio, hombre, vamos a respetarme Y me da rabia porque eso lo ponen, hombre Tenga juicio Mire, usted no me lo va a creer Pero en el pueblo mío, en Salitral, en Córdoba Donde yo vengo, una muchacha de tanto Y esa música quedó preñada Claro que no fue de la música Eso está claritico Pero influenciada por la música Y la madre que todo lo sabe Porque le echarán cuenta a las señoras de aquí de Barranquilla De la ciudad Pero a las de pueblo La señora desde que la vio dijo Carajo, yo a ti te veo rara Tú por qué tienes los ojos ni perras antes de cemento Yo te veo con una escupidera Tú que tienes la vela Que, ay mami Ay maquita mía, mami Que hue Que hue Ay mami, yo estoy preñada Mami De la vieja maldición Se haja hasta todos los diablos Desgracia Tanto trueno Desperdición Palos de roble Y no caerte un trueno Y es para tanta toitica Y la vecina Comadre Cállese la boca No caerle un trueno Usted también Para que no meta la boca Ande no debe Cuñetera Queriera pasar Senté Escuchando música No cogerte 15 años De reumatismo Para que te desquites Sentar en la silla Y la vecina Comadre Cállese la boca Yo no sé Cura Cuando te estaba bautizando Por qué no te refalate Que te hubieses A jajogan la pila Y la vecina Comadre La va a castigar Dios Que me castigue En una de esas Cayó un trueno seco Pip Bra Dice la vieja Güepitira Lo que lo amondate Eso se veía La gente huyendo Rompiendo montes Las señoras de pueblo Hablan castizamente La señora le dijo A la muchacha Siéntese ahí Ahora mismo Me tienes que decir Quién fue el que te voló La grapa ¿De quién estás preñada? Ay mami Yo creo mami Yo creo Mami yo creo Que yo estoy preñada Del muchacho Que vende minutos De tigo A la salida del colegio Mami Ahora le voy a reclamar Espérate mami Ay por qué mija Es que yo también Estuve con el muchacho Que vende minutos De claro en la tienda Ahora le voy a reclamar Espérate mami Ay por qué mija Es que yo también Estuve con el muchacho Que vende minutos Debo bien estar Y dice la vieja Mija ¿Y tú que tienes El fundillo Con las bandas abiertas La pelá La pelá quedó preñada Apenas parió Dejó el pelá A la pobre vieja Y se fue a trabajar Para Medellín Apenas pisó a Medellín Se olvidó de la madre Sí señora Y la señora Está bueno que me pase Que ya yo no estaba Para estos compromisos Y eso daba lástima Porque eso era una señora Desplazada Desplazada de la columna Y la desgracía Esa dándose gusto Allí en Medellín No voltearse en metro Y que 10 metros De donde está el metro La vecina Comadre Cállese la boca No caerle un pedazo Usted también Para que no meta la lengua No lo debe Y no la vecina Y se consiguió El número de la muchachita Y la llamó Aló Mira mija Disculpa el atrevimiento Que te estoy llamando Pero tu mamá Está mal Tú no le mandas Ay te pasa tirando permisiones Pero con toda la razón Y dice la pelá Ay verdad Que yo me olvidé De la cucha De la que La señora Oye otra cosa Si porque No pueden pasar De caucasia Porque vienen Hablando cachacas Enseguida Yo no sé Aquí en Barranquilla Pero en el pueblito Mío su cristo Eso en diciembre Eso parece En una olla presión Cuando vienen Escupiéndole la cara A uno No y como vienen Blanquitos Uno cree que es verdad Que son cachacas Allá llegaron Unas en Semana Santa Yo pues mija Póngase pispa Que nos vamos para la fiesta Yo ve la vaina Es cachaca Yo dije carajo Pero ese no es la hija Tengo el gusto De estar con ellos Acompañado aquí Nos debí Tengo algunas De las canciones Más en ciclo De la música De Tieto Del Caribe Colombiano Y por supuesto Algunos De esos Otros temas También De los maestros De los maestros De los maestros De los maestros Que nos vamos para la fiesta Bueno, este look que vemos hoy aquí delante es un producto del trabajo que hizo la Fundación Musical Bonpartino de Colombia en el marco del evento Celebra la Música en homenaje al maestro Lucio Barros. Como el cruceo del Caribe tuvo a bien albergarnos nosotros, permitirnos realizar el evento en este lugar, nosotros hicimos un trabajo social durante un tiempo donde hicimos un entrenamiento vocal, unos ensayos y traímos a los niños de la comunidad para que pudieran vivenciar la cumbia del maestro José Barros. Este es un tema que habla acerca de la violencia y es un clamor por la paz, que los niños lo han entendido muy bien, en este caso las niñas, y vamos a escucharlos en compañía del Quinteto Compartinos de Colombia. ¡Aplausos! 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 Que lloran de terror Ese llanto De las manos que niemblan Por desesperación Ese llanto Ese llanto de Dios Violencia La vida de violencia Porque te empeño Y te llené sangre La tierra de Dios Porque no dejes que Que lloran de terror Violencia Porque no permite Que rey de la paz Que rey de la paz Que puedan los niños Que quieran Un corazón lleno de amor Violencia Porque no permite Que rey de la paz ¡Oh, my! ¡Upa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Barlovento! ¡Gombardino! ¡De Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Epa! ¡Vamos! Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo. Es una pastireña sin igual, a vivir en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando yo la veo pasar, pastireña señorial gracias a Dios. Por eso digo yo, cuando yo la veo pasar, pastireña señorial gracias a Dios. Pastireña, como te quiero, pastireña, como te adoro, pastireña, de aquí me muero, pastireña, eres un tesoro, pastireña, como te quiero. Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo. Es una pastireña sin igual, a vivir en este valle señorial. Es una pastireña sin igual, a vivir en este valle señorial. Por eso digo yo, cuando yo la veo pasar, pastireña señorial gracias a Dios. Por eso digo yo, cuando yo la veo pasar, pastireña señorial gracias a Dios. Pastireña, como te quiero, pastireña, como te adoro, pastireña. por ti me muero, por ti reina, eres mi de toro, por ti reina, como te quiero, por ti reina, como te adoro, por ti reina, eres mi de toro, por ti reina, por ti me muero. ¡Oh, oh, oh! Este corrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo, es una pandireña sin igual, que vive en este valle señorial, una pandireña sin igual, que vive en este valle señorial, por eso digo yo, cuando la veo pasar, pandireña señorial, gracias te doy. Por eso digo yo, cuando la veo pasar, pandireña señorial, gracias te doy, pandireña, como te quiero, pandireña, como te adoro, pandireña, Yo aquí te quiero, pandireña, por ti me muero, pandireña, yo aquí te muero, pandireña, como te quiero, pandireña, como te adoro, pandireña, por ti me muero. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, con la boca colorada Y voy a estar con el maestro desde el cielo Por ahí que está Katy, ¿dónde está? Besos gigantes A ver ustedes Este par de piezas Que son una sorpresa ¡Bien! 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 ¿Qué tal? Mi chalupe por aquí ¡Bien! 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 ¡Acriata con la noche, carvamos! ¡Bien! ¡Ole! y Y cuando yo mi mano te dé, el vaquero va cantando una tonada, el vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada, el vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada, el vaquero va cantando una tonada, el vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada, el vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada, el vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero viene ya. El vaquero El vaquero en el río. El vaquero vaños alo Right. La consortia y la tarde va muriéndose en el ríoму. La الكamoseri van a lemarnar la tonada y la tarde va muriéndose en el río de la pad renamed. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. del evento, creo que por ahí me han visto caminando por ahí para acá, esto ha sido un homenaje, dije, bueno, vamos a hacer un homenaje donde hagamos todas las canciones del maestro, por lo menos una parte, con varios músicos de aquí de la ciudad, y ha sido una experiencia maravillosa tener ahorita, a Yen, a Lourdes, Negra, a Lourdes, las cantadoras de Maconda, los Reyes del Corro, ha sido una experiencia maravillosa para ustedes, pensando solamente en ustedes. ¿Diga? Y los de Becerril. ¿Dónde están los de Becerril? ¿O quién? Llegamos desde las 11 de la mañana a deleitarnos por esta música, esta piragua de canciones. Entonces, vamos a continuar nosotras con un tema que hemos preparado con mucho cariño, somos un grupo que estamos cumpliendo un año el día de hoy, nos iniciamos el 22 de noviembre del año pasado en la fiesta, precisamente, que celebra la música, y ha sido un trabajo, yo soy Eunice Echavarría, soy docente de canto, y este es el fruto de parte de mi trabajo como docente de técnica vocal de la Escuela Digital de Arte y Reacciones Populares y de la Universidad del Atlántico. Con ustedes va a estar Lucila, Bicel, Mayra y Eric, tanto que para conozco. Y el resto de nuestro músico que nos quiera botar lo más contenta. Y ya le. Ok. Gracias. Gracias por este aplauso. Gracias. 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 Pescador. 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 más subiendo la corriente con chichorro y atarraya la canoa de bareques para llegar a la playa subiendo la corriente con chichorro y atarraya la canoa de bareques para llegar a la playa el pescado habla con la luna el pescado habla con la playa no tiene fortuna solo con atarraya el pescado habla con la luna habla con la playa no tiene fortuna solo con atarraya oyeron maestro jose barro vamos maestra estoy como la playa un pa' ay no va a caramba cubre, cubre, cubre cubre, cubre donde tiene su querer donde tiene su querer regresan los pescadores su carga pa' brindern al puerto de sus amores donde tiene su querer se habla con la luna habla con la playa no tiene fortuna solo con atarraya se habla con la luna habla con la playa no tiene fortuna solo con atarraya ayayayayayayay uva! vamos ahí pescador 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 La cumbia que descantó, en la negra el pescador, se acompuse a una mañana, una mañana de sol. La cumbia que descantó, en la negra el pescador, se acompuse a una mañana, una mañana de sol. La cumbia que descantó, en la negra el pescador, se acompuse a una mañana, una mañana de sol. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. El pescador del mar. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. La cumbia que descantó, en la negra el pescador. Y ahora, en la negra el pescador, se acompuse a una la que descantó, en la negra el pescador. Ven a volver a llevar a mi casita, porque es muy linda que pasamos cocina. Oh, cocina, van a mi rachito, oh, cocina, yo quiero tenerte. Oh, cocina, linda lucevito, oh, cocina, yo quiero tenerte. Bueno, ya.